Música 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 Y sigue el ambiente de Guapango Que se vea el ánimo de ver todas las mujeres por ahí Levantando las manos de las mujeres Y se vea el ambiente bonito ¿Dónde están las mujeres? No vinieron A ver los hombres por ahí levantando las manos que se vuelan a miente y eso es todo lo que pasa con los guayabres que no bailan nos seguimos con eso que dice y esto es un minuto pasión ahí un minuto pasión 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 un minuto pasión